Buenos días chicos, 6 y 10 de la mañana, todavía bien oscuro, escuchan la alarma de Peter, pero nos toca nuestra cita médica para ver a nuestro baby, así que vamos a arreglarnos, buenos días Ya nos vamos chicos, 6 y 49, vamos a tiempo, esperemos que no haya tráfico porque se supone que este es hora de tráfico Ay déjeme poner la dirección, qué te me está diciendo, pero bueno vamos para allá, vamos a ir a mi baby, queda a una hora, ya les voy a decir, déjeme poner la dirección Listo ya puse la dirección, queda a una hora y 5 minutos, espero no haya tráfico y no sea la feliz que me sienta de ya poder decirla, es verdad baby De poder decirles lo que vamos, sin tener que tapar nada y de, ya les puedo mostrar, aunque no me puse nada, me estoy poniendo esto porque es lo único que tengo que me sirve Y ahorita no sé, estos 3 días mi barriga no ha salido mucho, así que me tiene nerviosa, yo no puedo dormir toda la noche Porque bueno, por más que sea siempre tienes ese como miedo, verdad, de que tú estés ya en tu segundo trimestre y eso, siempre tienes como ese miedo, verdad, que todo esté bien y así Pero nada, vamos para allá Y nada, no sé si en este video les voy a contar o en otro video, quiero contarles como experiencia con mi ginecólogo para ser mamá primeriza Me gustaría contarles porque, bueno aquí les hago un cuentico corto, yo no he visto a mi bebé desde las 8 semanas chicos Pero no les voy a hacer el cuento largo porque Peter probablemente para poner música y eso, para que no se aburra escuchándome Pero luego les hago como el cuento y por eso los nervios y por eso todo eso Pero si vamos para allá, tengo como un dolorcito de cabeza aquí Ah, yo me iba a traer el Tylenol y se me olvidó, todo se me olvida chicos porque ya tengo memoria embarazada, verdad Que todo se te olvida, o sea, yo a veces estaba grabando vlogs y era que se me olvidaba lo que yo les estaba diciendo O me tenía que poner a pensar mucho lo que les tenía que decir o lo que tenía que hablar y así Pero bueno, nada, dejen, vamos, esperemos todo esté bien Y probablemente no nos dejen grabar, últimamente nos están dejando grabar O por lo menos a nosotros en donde vamos, que este no es nuestro local Por eso es que ahorita yo luego les cuento Porque Peter, ah, tenemos que ir a la casa de Orlando que es lo que queremos aprovechar también Porque Peter tiene que arreglarle el... algo se dañó Entonces lo quiere reemplazar a ver si funciona, si sirve Para que los inquilinos tengan agua Entonces a lo mejor mientras él hace eso yo me puedo aquí poner a echar cuentos con ustedes Y a contarles un poquito pues de todo Vamos a pararnos aquí chicos Miren, es un hospital, baby No puedo tener a mi baby ahí No, yo creo que no Taco Bell, vamos a comer Taco Bell ¿Está abierto? Sí, tiene que ser abierto Sí, mira Sí, miren, ese es un hospital Ese será el South Lake, no sé qué es Ok, vamos a ordenar breakfast Porque es súper súper rico Vamos a comer el breakfast burrito Con steak Con steak, sí Pero yo esta mañana me comí un poquitico de yogur porque tenía hambre Toda la noche tuve hambre Y si se preguntan, no, a mí no me dan todos ojos de comer en la madrugada Pero siempre, o siempre o normal Por lo general siempre me tomo un vaso de leche antes de dormir Y estoy fina toda la noche Pero mi señor esposo no me compró leche Y ya saben que como no tengo carro Trabajo hasta tarde, entonces Pero bueno Vamos a darle comidita a este baby ¿Verdad, baby? A este baby que estos tres días les digo que lo siento más chiquito, no sé por qué Pero todo tiene que ver, ya saben Cuando estás embarazada, no puedes usar el baño Bueno, un montón de cosas Que le pasa a uno este cuerpo Este es basura Este fue cuando fui a El Asian Store Huele rico, baby Vamos a llegar a las 8 y 3 ahora dice, baby La cita en realidad es a las 8 y media Pero ellos siempre te dicen que llegues antes Por cierto, yo me traje mi seguro y todo Oh, OMG Así Es que yo no Por eso siempre me gusta cargar esto Peter me lo sacó porque como él está usando mi carro A veces se me puede olvidar Diablo sauce, baby Gracias Yo solo trabajo aquí No sé Aquí vas, me voy a ir Diablo sauce Gracias Sí, diablo sauce y napkin Oh, tienes napkin aquí Gracias ¿Tienes la sauce? ¿La diablo sauce? ¿Tienes la sauce? ¿Tienes la sauce? ¿Tienes la sauce? ¿Tienes la sauce? No sé ¿Tienes la sauce? Ok Ok Ok, vamos Ok, vamos Miren el burrito Ok, vamos a figure out How to get out of here first Y hay que dar en un new turn Bueno, vamos a desayunar chicos Déjenme agarrarlos porque se me van a mover Taco Bell, este burrito es riquísimo Tiene papita, huevo, steak, tomato, cheese Y está bien rico Ya llegamos chicos Oh my God Esto está llenísimo Pero encontramos estacionamiento rápido Así que bueno Vamos a ir a ver a nuestro baby Y bueno Vamos a ver si puedo grabar Porque como les digo Últimamente nos están dejando grabar Por lo menos la pantalla Y eso no dejan No nos van a dejar grabar chicos Miren lo que dice ahí Que no podemos ni tomar fotos Ni grabar Miren aquí está nuestro ultrasonido Miren el bebé Estaba boca abajo Boca abajo Miren aquí como se ve La cara Las manitos Oh my God Se ve así Porque este es un ultrasonido 2D Entonces es donde se ve Todos los huesitos Y todo Miren la espina Y bueno Todo Todo Muy muy bien El bebé se portó muy bien Mi bebé es bien chill Porque Siempre Todos los ultrasonidos Ha estado tranquilito Ya salimos de acá chicos Me hicieron examen de sangre Ya les mostré El bebé Nuestro bebé va a ser Como les digo Bien tranquilo Porque siempre Siempre que Bueno Este es nuestro segundo ultrasonido En realidad Pero las veces que nos lo han hecho Siempre está Acostadito Normal Sin tanto Moverse Ni nada Porque obviamente Cuando se mueve mucho Entonces es difícil Para ellos Ver Medir Y todo eso Y no mostró El sexo Porque si se preguntan Pues No No sabemos el sexo todavía Y nos vamos a esperar Que por eso me hicieron Examen de sangre Nos hicieron Pues muchos exámenes de sangre Para cosas genéticas Saben Para Asegurarnos Y así Porque Pues aquí está La dicha De que uno puede hacerse Examen de sangre Para eso Porque por lo menos Mi cuñada Todo es por ultrasonido Allá en Venezuela No hay Eso de hacerse Exámenes de sangre Para ver Si tiene algún problema El bebé O para saber el sexo No Todo es por ultrasonido Pero nada Todo bien Todo chévere Me encantó este lugar 100% Es más Les voy a dejar review En la noche Ya cuando estén en la casa Acostada Les voy a dejar review Pero sí Miren Miren que cómico este Me da risa este Es so scary Y se ve así Miren 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 la cabeza La cara pues Y las manitos Miren ahí Y se ve así Es porque Es 2D Que hay Que 2D Normalmente Es cuando Lo hacen como esta semana Porque así le miden El huesito Todo pues Entonces Todo se ve mejor Pero si tenemos que Habler a las 3 semanas Que ya es mi De mi anatomía También nos van a dar Los resultados O hablar De los resultados Ah Este doctor Me quitó De mis pastillas De tiroides Estoy demasiado feliz Estoy súper contenta Él decía que Que por lo menos El tipo de tiroides Que es alto Es mejor Porque tú Quieres tener Tu tiroides Un poquito más alto Del ¿Verdad? Más alto Que más bajo Entonces ¿Qué pasa A las personas Que sufren de hipotiroidismo Que es el otro Ellos como lo tienen Muy bajo Obviamente Ellos necesitan medicina Para tenerlo en lo más alto ¿Verdad? Entonces Nada Me lo quito Yo estoy demasiado feliz Entonces En 3 semanas Me tengo que hacer Examen de sangre Otra vez con él A ver cómo va Y Hay que hacer eso Porque También si no Entonces el bebé Puede nacer Con problemas de tiroides Entonces Nada En eso hablamos luego De si ustedes Quieren saber Como les digo Más cosas Tenga que ver Embarazo Con la tiroides Y todo eso Pero este va a ser feliz Por fin El día de hoy Este video Obviamente Lo van a ver después Pero el día de hoy Ustedes se van a enterar Y no sé por qué me veo tan blanca Ahí Se van a enterar hoy ¿Qué te parece? Es increíble Finalmente Estamos esperando Ahora nosotros Yo no sé Pero esto siempre pasa Cuando tú tienes un hijo Este ya no hace baby Él ya no hace baby Es dad Es mom Porque así Así es con todo el mundo ¿Verdad es? Sí Bueno no sé cuántas veces He dicho ¿Verdad? Ustedes ya saben cómo soy Pero Igual con mis papás ¿Sabes? Má Pá Hace cuando nos decimos Pero nada Vamos a ir a recoger Aquí un amigo de Peter Le va a regalar Para cortar el pasto Entonces Vamos a ir a buscarlo Que está ¿Cuánto es? A 20 minutos de aquí Y de ahí vamos a la casa de Orlando Peter va a tratar de arreglar A ver si se puede arreglar Los vecinos nos están prestando agua O sea A los inquilinos Entonces esperemos que se pueda arreglar Y Y yo creo que mientras él está haciendo eso Me voy a ir por ahí No sé Porque qué más voy a hacer Saben Ya no vivimos ahí Y no es de que Ay déjame pasar Y me siento Y O sea no Pero nada Estamos felices 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 Muy felices Aquí estamos chicos Peter está en el teléfono No sirvió Entonces Hay que pagarle a alguien Para que lo venga a arreglar Qué lástima Entonces estamos recogiendo ya para irnos Peter compró McDonald's Para comer Yo He tenido tos de comer Pa desde hace Muchos días Pero allá en la finca no hay El que estaba en Clermont Lo cerraron Pero vamos a ir a uno rapidito No vamos a ir al que a mí me gusta Que es más para allá Podemos ir a devolver esta cosa Porque no sirvió Entonces hoy vienen a arreglar el agua Así que eso queremos hacer Y ya después de ir a la casa 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 Así que bueno Esa es la idea Y bueno Él se lo va a comer allá Mientras Yo me como mi fa Ah y por cierto Double Double burger Pero él nunca se come Las hamburguesas Las dos Él le saca el pan al otro Y las de cuatro Eso es lo que él Pues normalmente hace Vamos a comer aquí Es bien No Yo he venido aquí con ustedes Pero nunca he comido aquí Vamos a comer aquí Rapidito también Esto es rapidito No me encanta Pero bueno Para matarle el antojo Está bien Lo que me gusta de aquí Es que tú agarras lo que tú quieras Y a mí me encanta mucho Esto Me encanta Así que voy a poner bastante Miren aquí está ya Peterson hamburguesita Miren él le saca el pan Esperando por mi comida Por fin Por fin Matando antojos Qué delicia Así que se está comiendo Muy buen provechito Ya salimos de aquí Oh venga Comí demasiado rico Chicos Ahora tengo una panzota No se me ve Pero tengo una panzota Porque eso pasa después que come ¿Sabes? Como nuestro organismo ahorita está tan lento Entonces se Se tarda mucho Para digerir la comida Pero ganamos para Ace Y ya me quiero ir a la casa Porque mis perritos No quisieron comer en la mañana Porque era muy temprano No, no Cora comió un poquito Pero No puedo dejarle la comida afuera Porque Cora pelea con ocho Entonces eso es peligroso Pero bueno Vamos a hacer esto y ya Por ocho Oh me ha comido demasiado rico Ya llegamos a casa Chicos No vamos a tomar una siesta Estoy feliz De que ya por fin Se los puedo decir Pero sí Porque ya ven que Hoy nos paramos A las seis de la mañana Y estamos cansados Probablemente no tome siesta Yo no soy mucho De tomar siesta Ahorita durante el embarazo Sí me quedo dormida Pero normalmente Pues no sé De tomar siesta Pero bueno Les muestro Así está mi bomba Especialmente después de comer Siempre se ve como Así Pero Nada Ahorita Siento que se me nota más En estos dos días Yo estaba como que Oh my god Y mi baby ¿Dónde está mi baby? Pero Nada Feliz chicos Estoy muy feliz Estoy leyendo todos Sus lindos comentarios Y la verdad Quiero Agradecerles Están súper felices Por la noticia Y Nada Me voy a acostar ahorita No los he podido leer todos Porque obviamente Hemos estado de aquí Para allá Para allá Y así andamos Pero bueno También Acuérdense Estoy embarazada Tengo que hablar Respirar Porque me canso Pero nada Nos paramos en Publix A agarrar leche Un cambur Creo que me voy a comer ahorita Un cambur Y ya Entonces Ah Les dejé En Instagram Que me dejaran Preguntitas En la cajita Y ahí les voy a hacer el video Estaba pensada A ver si lo hago hoy Pero yo creo que Voy a dejarlo Más tiempito Ahí para que me hagan Más preguntas Porque hay pues Preguntas muy repetitivas Entonces bueno A ver qué me dicen Tengo ganas de bañar Esta cuerita también Vamos a ver si En un rato más tarde Luego de descansar Un poquito Pues lo hacemos Así andamos Ya les puedo mostrar Por fin Y esto es lo único Que me queda chicos Lo único Que me queda O sea No me queda más nada Otra cosa Que estoy utilizando bastante Son como los Bike shorts Porque obviamente Se estira bastante Pero de ropa como tal No tengo No he comprado Quiero ver que Quiero pensar Como bien la cosa Porque tampoco Quiero como Ponerme a comprar Y ya O sea No quiero como Comprar cosas Solamente para embarazo ¿Sí me explico? Quiero como comprar Algo que yo puedo usar Ahorita Y a lo mejor Puedo usar después También Entonces la ando Pensando todavía Porque es que No he pensado En absolutamente nada Si ustedes se preguntan Nosotros no hemos comprado Nada Nada, nada, nada Para el baby Ahí me llegó Dos cositas Que es para el baby Pero que me lo mandaron No he comprado nada Porque Nada Pues quería como Esperar Anunciarlo Decírselos Y pues que ustedes Me acompañen Pues si voy a comprar algo Que me acompañe A comprarlo A mostrarles Con libertad ¿Saben? A eso me estaba esperando Así que No hemos comprado nada Pero nada Puedes casar un ratito chicos A ver que cenamos Será dombling Porque Obviamente no tengo más nada Descongelado Pirito Me va a hacer Ya la bicicleta chicos De esta marca Que se llama King Bull Y la verdad Me emociona verlo Como siempre Me emociona Pero lo quiero ver Ya El color Es diferente Ya se va a mostrar Así que pues Él me lo va a armar Y Nada Ya les muestro Pero esta es la compañía Por supuesto Como siempre les digo Abajito les dejo Un cupón de descuento Si me lo dejan Y también les dejo El link Por si están interesados Y si disculpen allá Ya saben que la reina Se acuesta ahí Entonces pues Me toca poner Eso Pero Nada Vamos a verlo Y también me emociona Porque así de esa manera Ya lo podemos quitar De aquí la caja Y pues ya lo Podemos también Pues utilizar Aunque yo no puedo mucho Porque bueno Ya saben Por el embarazo Pero Él por lo menos Lo puede utilizar Ya ven que siempre Utilizamos estas bicicletas Eléctricas Que si para buscar El correo Y así ¡Suscríbete! 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 Bueno ya Peter sacó la bici Para poder mostrarles Las cosas que tiene Nuevamente le digo La marca se llama Kimbu Y esta bici chicos Oh Dios mío Totalmente diferente A las otras Como pueden ver Tiene esta partecita atrás Y cuando Peter lo vio Dijo ¡Oh my God! Es perfecto Es tu estilo Porque tiene esto de bambú De madera Alguien se puede sentar ahí O tú puedes poner aquí Una cesta Lo que tú quieras Y también viene Para que pongas aquí abajo Como pedal No pedales Pero algo para que La persona que se vaya a sentar ahí Pueda poner los pies Y el color Ni se diga Este naranja Está divino 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 También pueden ver Ustedes que los cauchos Son de los gruesos El asiento me gustó muchísimo No todas las bicicletas Tienen los asientos Muy cómodos Pero este definitivamente Está súper súper cómodo Y bueno Ahí pueden ver Ustedes Los cauchos Que son gruesos Y así nos gusta Que sean gruesos Porque cuando son gruesos Son buenos como para Fincas y así Entonces está divino Y tiene por acá obviamente Su luz Y esta luz Está de Alumbra muchísimo 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 Pero demasiado Diría yo Y no solamente tiene La luz de ahí También tiene luz Intermitente Para la derecha Para la izquierda Ya se lo voy a prender Para que lo puedan ver Y aquí tenemos Obviamente el Trattle Que se le llama Que es para andar Como una moto En vez de como una bici Aquí le suben la velocidad O el nivel Mejor dicho Que tú quieres utilizar La bicicleta Por lo menos ahorita Está en cero Entonces tú le das A más Y va subiendo De nivel Está el quinto nivel Y bueno Le puedes bajar también Y aquí como puedes ver Lo prendes En la velocidad Que andas El nivel Y aquí El millaje Que ya recorriste De este lado Tenemos para andar En bicicleta normal Entonces aquí Les va subiendo La intensidad Y si lo quieres De vuelta Utilizas este Y aquí pues Le das acá Y está la luz de cruce Déjenme mostrarles Vamos a ponerlo Para la izquierda Ahí pueden ver Ustedes para la izquierda Como prende la luz Y bueno Ahí pueden ver Ustedes para la derecha Está demasiado cool El color Todo 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 Está divino 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 Y esta bicicleta Déjenme darles más Detalles Por si ustedes Están interesados Tiene una capacidad De 440 libras O sea Puede llevar Esa cantidad Puede ir hasta Más de 60 millas Tiene una batería De 17.5 Y el speed Más fuerte Es de 28 Este es más Más fuerte Que la otra bicicleta Grande Que tenemos La roja Y bueno Te dice la medida De las comas Así que pues Nada chicos Está demasiado Demasiado cool Abajito en la cajita De información Les dejo el link Por si ustedes Están interesados En esta bicicleta Que la verdad Me encantó Miren Peter Está probando la bici ¿Qué te parece La bici baby? Me encanta La calidad Es increíble Peter se ve chistoso Porque se ve chiquito Pero no es tan chiquito El motor Es súper fuerte Como el otro Como el grande Lo que me gusta Es la suspensión Peter dice Que le encanta La suspensión Entonces cuando caes En huecos No No se siente tanto Es fuerte Y es fuerte Dice él ¿En dónde ando chicos? Qué rico es Como les digo De ser libre No sé hasta cuándo Se lo voy a repetir Pero qué rico es Estar libre Y poder decirles Que estoy aquí Acostada Porque me canso Señores Me canso Ya no puedo hacer Tantas cosas Como hacía antes De aquí para allá Para allá Para acá Y así Bañé a Cora Después de que Bueno ni siquiera Tomé una siesta Solamente me recosté Un ratito Me puse a ver Ahí algún videito Y me paré Bañé a Cora Y ahorita pues Estoy haciendo Voy a hacer Dumbling Porque bueno Ya saben que no saqué Nada y eso es lo más fácil Y rápido Lo que pasa Estamos esperando A mi suegro Y allá a mí Que según van a venir Porque ellos están Porque ellos están Chequeando una vaquita Creo que les había dicho Y según mi suegro Va a ayudar a Peter Con Con colocar una válvula Para prender Otras de los sprinklers Porque la grama Se está poniendo fea Porque no ha llovido Siempre tengo que comer Por lo menos Siempre a las seis de la tarde Me está dando hambre Pero como llevamos Como eso de las cuatro y algo Me comí un cambur A esa hora Entonces como que ahorita Bueno ya me está pegando El hambre Porque ya es un poco tarde Pero en la noche Si a las seis Y algo Tengo que estar comiendo Entonces Eso es lo único Pero si estoy aquí Esperando Que rico Les digo Es poder ya decirles De verdad Me siento libre Terminamos de comer Demasiado rico chicos Peter se va a meter A bañar ahorita Me va a meter A bañar hasta aquí Para abajo Pero nada chicos Me despido de ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Llegando donde queráis estén Y nos vemos En un vlog De mañana Bye